¡Suscríbete! Pero sé muy bien quién eres Tú has de creer que no me fijo, pero yo estoy muy alerta ¿Qué quieres poner los cuernos? Pareces mosquita muerta Voy a contarte hasta tres, para no alegar ya nada Pero desde este momento te me vas a ver, pero volada Con esas mañas que tienes, no cabías en ningún lado Porque ya naciste así, cantidad te ha cambiado Ya te dije bien lo que eres, y como la cosa es cierta Que a ti todos te conocen como la mosquita muerta Voy a contarte hasta tres, para no alegar ya nada Pero desde este momento te me vas a ver, pero volada ¡Suscríbete!